José Antonio ¿Dónde están las chicas enamoradas con la mano arriba? A ver, quiero verlas Para ellas esta canción Porque la emoción es producto de la pasión Y por ello les regalo esta canción Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya Puedes huir cruzando las fronteras Llevarte todo lo que quieras Si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montañas que no? Fuerte Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo ¡Dile! Llevarte todo lo que quieras Buena Y tú y yo estamos Llevarte todo lo que quieras 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 Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro límite de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro límite de amor Para mi hermano Gonzalo Y para su amor cálmico, mucho cariño ¡Disfrútenlo! Y para su mamita ¡Gonzalo! Mis amores han pasado por mi vida Mis amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro nidito de amor Me has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Mi amor, 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 amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Pero tú has tocado más adentro Que has tocado más adentro Que has quedado grabada en mi corazón Amor, 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 amor Que rico, que rico Recordando